¿Tienes un bebé pandemial que no habla o que no habla como debería? Bueno, pues el día de hoy yo te platico cuáles fueron los aspectos de la pandemia que impactaron sin duda en el desarrollo del lenguaje de nuestros hijos. Número 1. Con la pandemia vino la restricción por salir. Con esto, nuestros pequeños tuvieron cada vez menos oportunidades de interacción con personas nuevas, pero también de tener estas experiencias en entornos diferentes. Cuando nosotros nos mantenemos en un solo entorno por mucho tiempo, no podemos expandir el lenguaje si no brindamos experiencias diferentes. El lenguaje puede ser bastante más pobre, utilizando a lo mejor simplemente palabras de rutina. Como número 2, yo coloco el uso del cubrebocas. Y no lo estoy satanizando, fue muy bueno para la prevención. Sin embargo, en niños pequeños tenemos estudios que demuestran que la imitación de los gestos, el poder observar cómo se mueve mi boca y las gesticulaciones que realizo al comunicar y al utilizar el lenguaje son sin duda súper importantes para el desarrollo del mismo. Y nuestros pequeños no tuvieron esta estimulación, bueno, porque no lo permitían de esa manera. Adicional, pasó que los padres y cuidadores tenían que trabajar desde casa y se aumentaron las horas de trabajo. De esta forma fue más difícil que pudieran cuidar de esos pequeños. Y adivinen que utilizamos mucho, las pantallas. El uso de las pantallas afecta el desarrollo de los niños y el desarrollo del lenguaje porque ver la televisión o el jugar una aplicación carece de interacción. La interacción es fundamental para el desarrollo de nuestros pequeños, en específico del lenguaje. Entonces, si tomamos en cuenta estos factores, tenemos muchos pequeños actualmente que tienen desfases o trastornos del lenguaje. ¡Gracias! ¡Gracias!